Vale Vale No jodis ¿Vas a ser problema de verdad? Vale Vale ¿Cómo? Vale 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 Ok Ok Venga Ok 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ok ¡Gracias! ¡En la turbopela! ¡Muérete! ¡Ah! ¡Hola! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Ya! ¡Sí! ¡No! ¡Gracias! 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 Vale ¡Gracias! 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 ¡Ah, eso pensaba yo! ¡Ahora! No, no, no. No, no, no. Ah, vale. Uy, 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 vale. Para allá. ¿De qué es? Sobio. 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 Sobio.